Una caballita más larga, así como la de larguita Ah, y ahí salen dos La empresa no me, no me, no me, no me, ¿cómo le diré? No me, no me respetó mis restricciones médicas Me pusieron a hacer más trabajo De lo debido, como para que me siguiera enfermando más Me han despedido compañeras embarazadas Ha habido problemas con los compañeros que tienen Situación, problemas de salud Y también han tratado, o han echaron gente O compañeros por el motivo de que Hablaban con los compañeros del sindicato Nosotros que somos los trabajadores Somos los que estamos sufriendo la inclemencia de esta empresa Las personas no les pagan, así como yo le decía Las horas extras, los dominicales No llegan, no los pagan Y de igual lo que pagan es una cosa muy mínima Nosotros apenas no tenemos sino un mínimo Y esto no llena las expectativas de la canasta familiar que nosotros tenemos Nosotros pagamos arriendo, servicios, colegio de nuestros hijos Y vivir con 200, 220 mil pesos que llega a quincenal, eso no es nada Nos explotan injustamente Sabiendo que, saben ellos que el trabajo de nosotros es prácticamente mal pago Pero como nosotros somos unas personas que realmente necesitamos el trabajo Entonces nos dejamos explotar fácilmente Ganamos un mínimo Pero no es justificable para lo que ellos ganan Y las ganancias que le quedan a la empresa, a esta multinacional Nuestro sindicato sin alternar Hoy quiere hacer la denuncia Y quiere sumarse a las voces Que en el mundo entero Levantamos nuestra voz de protesta Contra esta multinacional Soexo Algunos son el mal Y tú eres el puerco Menos luchan por tu igualdad No mendigues tus derechos Entre comillas El grande es más grande Porque tú estás de rodillas Soquete Levántate y pelea Quieras o no quieras En este entierro tienes velas Y pidele a Jehová Que te recuerden esta guerra Así como a Moisés Cuando venció al faraón David venció a Goliat Por defender su nación Y hasta Dios Este contra Que no tiene más repartidos Él quiere la igualdad No quiere pueblos oprimidos Partidos tradicionalistas Quieren tu cabeza En la billotina Por el mal trato Por la exigencia De trabajar más de las horas debidas Por las malas condiciones de trabajo Nuestros compañeros y compañeras Vienen sufriendo de su salud Es un trabajo de constante Movimiento con el trapero Y con la escoba Y eso hace que la mayoría De los compañeros O muchos compañeros De nosotros De eso De eso Tengan ese problema Con esas enfermedades De la columna Y de los brazos Entré en el 2002 Y de mi estado de salud Es respecto al trabajo repetitivo Que tenemos nosotros Estoy sufriendo De la ruptura del tendón Del brazo izquierdo Del brazo derecho Aparte tengo Quistes Alrededor Del hueso De aquí Del manguito rotador Lo mismo Que en el brazo izquierdo Lo que pasa en mi barrio Son batallas que a diario Nos exigen resistencia Y nos enseñan a prepararnos Para esta guerra Que nos espera Espera Que será lanta y dura Constante y verdadera Campesina y urbana Pregunta cotidiana Si usted nos espera hoy Que encontrará mañana Lagún llamado pana A usted también mi hermana Solo aquel que lucha Sabrá si pierde o gana Solo hasta este año El 27 de mayo De este año La empresa luego De una serie de acciones jurídicas Es obligada por parte De la ley colombiana Y por parte De la beligerancia De la lucha De la permanencia De la resistencia De los trabajadores A sentarse A negociar Nuestro pliego De peticiones En el 2010 Por motivo Y estoy convencido Que fue así Tengo un problema De una lesión En la columna Me iban a A echar Entonces Acudimos al sindicato Sinal Trainal Y nos brindó El apoyo Y nos dijo Que nos afiliáramos Que teníamos la posibilidad Que así de pronto No nos despidieran Y fue efectivo Ya llevamos Un año larguito Pasamos Nos afiliamos El 4 de mayo Del 2010 Pasamos El pliego De peticiones Y hasta este momento Hace El 27 De De Mayo Del 2011 Iniciamos ya Las negociaciones Hay represaria Sí Contra los trabajadores Que están sindicalizados Ellos están tomando La iniciativa De trasladarlos En el caso De almacenes Éxito De trasladarlos A distintos almacenes O sea No quieren que Todas las personas Que están sindicalizadas Estén en uno solo Sino están trasladando De un lado para otro De igual Las represarias Contra nosotros Los que estamos sindicalizados También ha existido Ellos Es amedrentando La gente De la gente De la gente A Sí La gente No quieren que Por eso se lleva la riqueza de los diferentes países donde tiene operaciones y sencillamente deja lucería, pobreza y desempleo. Por eso es una transnacional que hace presencia en 80 países del mundo y explota a 380 mil trabajadores. Y realmente que la experiencia de los trabajadores no nomás aquí en Colombia, en la República Dominicana, en Brasil, en cualquier país donde vaya es lo mismo. No pagan las horas extras, muchos de los trabajadores se lastiman por el tipo de trabajo que hacen, la limpieza, el movimiento repetitivo o el sobrecargo de trabajo. Entonces, donde vayamos, cualquiera de los países que vayamos es la misma situación. Entonces no hay más que la única opción que tienen los trabajadores es unirse para asegurar que esta empresa respete esos derechos en el trabajo. En Estados Unidos las condiciones de los trabajadores son muy similares a estos países. Trabajan con sueldos muy bajos, a veces mucho más abajo del sueldo mínimo. Trabajan, aunque trabajan tiempo completo, necesitan de los servicios del gobierno para tener su seguro médico. A veces no les pagan sus horas extras. Despiden. También ha visto varios trabajadores que han despedido porque están organizando el sindicato. Entonces estamos denunciando todo eso allá. Igual que aquí los trabajadores en los Estados Unidos ya han salido en tres huelgas para denunciar lo que está pasando. Hay un movimiento estudiantil en las universidades donde Sodexo da el servicio. Y hay muchos estudiantes que están apoyando la lucha de los trabajadores. Entonces se está haciendo una movilización bastante grande a través de todo el país. Que respete los derechos de los trabajadores en Colombia, en República Dominicana, en Estados Unidos, en Venezuela, en Brasil y en otros países como Marruecos, en donde la multinacional viene despidiendo la vigencia sindical y viene oprimiendo a las obreras para que no se sindicalicen, para que no exigan sus derechos. Porque esta empresa viene despidiendo las de sus puestos de trabajo por el simple hecho de que hay en estado de embarazo. Porque las trabajadoras y los trabajadores le exigen a Sodexo que les paguen las horas extras. Que le remuneren el tiempo suplementario del trabajo de los libros y festivos. Hoy hicimos una campaña contra Sodexo a nivel mundial. Hoy lo hicimos en varias empresas de acá de Colombia, en Nacional de Chocolates, Henkel y otras empresas más, inclusive en las oficinas de Sodexo. Una campaña grande, bonita y con muy buen apoyo. Parando brindos, sin pensar, fallecen, retroceder, jamás puede ser la meta, es el poder. Y para no perder, en la lucha hay que creer, aunque ya sé que muchos luchan. Y no es que luchan solos, y la lucha debe ser unidos siempre todos. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Escucha por tu vida, lucha, si no el sistema te aplasta. Te aplasta. Las alarmas no tenían un alargo de guerra, no se obligan a la contienda por nuestras propias tierras. Continúan suplicando nuestra patria de sangre y millones de paisanos dejando morir de hambre. Destierran al campesino y lo pidan a desplazarse, dejo de sus terrenos para el suelo quedarse. Lo mandan a la ciudad, dejando todo atrás, dejando sus vacilas, sus muertos y mucho más. Esto no desde ahora, desde hace mucho tiempo. En la historia de los abuelos, en los libros, en los cuentos, es un juego patrocinado por el propio Estado. En el cual a los pobres, nunca le tiramos los datos, pero si quieren el juego, pues debemos jugar. Y si lo que quieren es luchar, pues vamos a luchar. Resistencia, desobediencia, atropel. Daremos la pelea desde cualquier papel, desde cualquier lugar, desde cualquier posición. Escucha y lucha por la dignidad de esta nación. Resistencia, desobediencia, 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 desobediencia... ¡Suscríbete al canal!